Gracias a toda la provincia, el país y el mundo, ahora en Ocoa, en el rey de San José de Ocoa. Vámonos con este resumen de noticias. Moradores residentes en la cepina de la sesión La Orma, vieron como negativa la prisión del regidor Bolívar Díaz, acusado de supuesta quema, el cual fuimos el pasado sábado al lugar de los hechos, y se ve claramente que fue en la propiedad de la señora Tata Gabino, que se produjo en incendio. Mientras que en otra nota, Gran Monta de la Nación ha causado la muerte del jovencito José Alberto Bolívar Araújo Soto, motocoche y Zavara Grande de apenas 20 años, quien conducía una motocicleta por la carretera del Rincón del Pino, y cuando regresaba impactó con un árbol cayendo en la finca de Los Castillos, y falleció varias horas después. Le acompañaba a su novia María Isabel Terrero, quien se encontraba interna en el Hospital San José Bolívar Araújo Aleacajito, es el padre del joven. Mientras que en otra nota, el precandidato regidor por el PRM, Beto Santana, estuvo el pasado fin de semana activo, haciendo entrega de útiles escolares, a la Escuela de Béisbol Juan Ramírez, también mascota a los estudiantes y profesores del programa Prepara, de Liceo Sanúñez de Cáceres, Beto dijo que su objetivo es aportar de una forma u otra, en el desarrollo de nuestro pueblo de Ocoa, que es nuestro norte, a seguirla, y desde el ayuntamiento cuando sea regidora, será más fácil ayudar a la persona. Mientras que en otra nota, los ladrones se aprovechan y atracan a una jovencita, en la calle Lugares del municipio de Sabana Larga, anoche a eso de las 10, Marisol Suazo, hija de Ramón Suazo, fue interceptada, por dos elementos que se desplazaban en una motocicleta, uno quedó en la moto, y otro le quitó la cartera, robándole un celular valorado, de unos 10.000 pesos, 1.500 pesos en efectivo, esta obra regresaba a su casa, en el limonal, ya que venía de la duarte, de las fiestas patronales, mientras que en otra nota, en la continuación de las fiestas patronales de Sabana Larga, en honor al patrón San Francisco de Asís, durante el pasado fin de semana, se desarrollaron con normalidad, solo un corre-corre anoche, cuando se incendiaron unos alambres, frente a la tarima, donde tocaba el grupo, la dinastía, que provocó pánico, este lunes también, el jueves de Manuel Aria, dictó una charla sobre causas y consecuencias, de la delincuencia juvenil, en el salón de acto del Liceo Jeremilio Casado, mientras que en otra nota, continúa las actividades deportivas, y el joven Jesús Pineda, realizó en la cancha de Rancho Francisco, un importante intercambio deportivo de Bolivor, con cuatro equipos, femenino y masculino, desde Santo Domingo y San Cristóbal, y uno de Ocua, completaron cinco, colaboraron el precandidato diputado por el PRD, bienvenido Santana, y el ingeniero Giovanni Aria, hubo envío de otras comunicaciones, pero no respondieron los demás políticos, el cual tuvo Yuca, quien agradeció a Rancho Francisco, por darle el apoyo, y participar en ese magno evento, Yuca y Jesús Pineda, que fueron los que resolvieron todo, llevándose los jugadores para su vivienda, mientras que en otra nota, el precandidato diputado por el PRD, Abraham Martínez, denunció, que detrás de la cafetería de Nene, en la calle San José, hay toda clase de basura, incluyendo comida de puerco, que tiene el rojo vivo, la vivienda de Abraham, y la cocina de este, se encuentra al lado de este desastre, dijo que se lo ha comunicado, en varias ocasiones, y no hace nada, y que salud pública, tiene conocimiento, y tampoco hace nada, y con las enfermedades, como el dengue, que está azotando en el país, con esos desperdicios, la casa de Abraham, se están viendo ya muchos mojitos, y esperan que se resuelva, esa situación, ante que provoque cualquier enfermedad, mientras que en otra nota, el Ministerio de Educación, inició la mañana de este lunes, la entrega de útiles escolares, a todos los directores, de la provincia de Ocoa, que contiene zapatos, pantalones, camisas, mochila y media, Angelina Carderón, destacó la importancia, de la entrega de los útiles escolares, y que lo más importante, fue que llegaron, por ahí estuvo Henry, que también estuvo en la entrega, en el centro, Padre Arturo, mientras que en otra nota, continuó a los accidentes, de motocicletas, la mañana de este lunes, en la calle 27 de febrero, frente a la Junta Electoral, la joven Santa Ormai, fue impactada, por un conductor de motora, que supuestamente calibraba, esta tuvo que ser llevada, al hospital San José, con un gran golpe, en una pierna, mientras que en otra nota, varias audiencias, fueron conocidas, en la primera planta, del Palacio de la Justicia, por la jueza, la licenciada, Yanés Díaz, donde fue puesto en libertad, el regidor Bolívar Díaz, mediante una garantía, económica, de 100 mil pesos, la presentación, periódica, a este, lo acusan, de una supuesta, que me las expiré, de la sesión, la norma, cosa que este negó, y dijo, que no es hombre, de cometer ese crimen, como garante de Bolívar, estuvieron, el ex senador, Pedro Alegría Soto, el síndico, Aneo de Ortiz, diputado, Franzi Mancebo, el síndico, Felo Abreu, César Villa, Tejeda, Chichipá, precandidato, al síndico, PLD, y Josefa Mejía, precandidata, diputada, PLD, gran algarabía, hubo cuando Bolívar, salía, del Palacio de Justicia, este reportaje, como siempre, los patrocides del consorcio, de Banca Pepo, sucursal principal, en la Uber G, usted jugando, sacándose inmediatamente, le entregan su dinero, ahí si no hay problema, en el consorcio, de Banca Pepo, Café Samir, el que no toma café, Samir, no sabe de café, elaborado en la montaña, de San José de Ocoa, y de 20, en todos los establecimientos, comerciales, del país, y la pollera estrella, de foto estrella, la más higiénica, esta foto estrella, en las carreras, desde la planta de agua, Asís, esa sí es buena, Guillermito Colón, propietario, Sabana Larga, abajo de San José de Ocoa, le reportó, el original, Winston Ortiz, no se muevan, ay, no, 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 no,